A continuación a la hora del señor Eugenio Rabinet de la OIJ, Organización Iberoamericana de la Juventud. Lo he dicho bien, bien, por favor. Señor Presidente, don Enrique, amigos, queridos amigas y amigos que están acá en este Campus Party, quiero ser muy breve solamente para agradecer al Presidente Saka, a su gobierno, a Telefónica, a la Secretaría General Iberoamericana, por esta oportunidad, que en el marco del Año Iberoamericano de la Juventud y el tema Juventud y Desarrollo, hemos podido encontrar un espacio para la tecnología. Hoy, mañana y pasado mañana, se van a hablar muchas cosas que tienen que ver con la juventud, y don Enrique hacía alusión a ello, sobre el empleo, la calidad de educación, los índices de salud. Pero no queríamos olvidar algo que para los jóvenes es vital, y algo que para los jóvenes no es una anécdota ni es algo superficial, que es el acceso a las tecnologías y el manejo de las nuevas tecnologías de la información. Yo siempre, cuando me refiero a las tecnologías de la información, hago la anécdota con mi abuelita. Hoy, con mi abuelita me puedo comunicar a veces por e-mail, y nos separan 50 años, pero la tecnología nos puede unir. El que mi abuelita pueda manejar un computador y mandar e-mails, para ella es una anécdota. Puede seguir viviendo perfectamente. Para los jóvenes, manejar un computador y tener acceso a él es debido a muerte. Estamos combatiendo desde todos lados algo que se llama la brecha digital, donde esperamos las soluciones que los propios jóvenes nos puedan dar, y donde creemos en la imaginación y en la creatividad que ustedes nos puedan entregar para a través de los software abiertos que ustedes están ocupando, puedan darnos alternativas para que ningún joven quede sin acceso a la tecnología. Yo solo quiero pasar ese mensaje, que yo creo que es lo trascendente de este evento, de que los jóvenes no podemos quedarnos sin acceso a la tecnología, eso es una prueba de vida o muerte para nuestros recorridos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, y que les vaya muy bien en el Campus Party. Gracias, Eugenio.